Seguimos en nuestro programa de Cocina en Cocina por nuestro canal comunitario Tamesis TV. Ahora vamos a agregar el arroz, ya que el agua está hirviendo. Como pueden ver el agua ya está hirviendo. Le mermos un poquito de fuego, que no se nos... un poco mucho. Le agregamos el arroz. Le volvemos. Entonces le agregamos el poquito de perejil. Teníamos ya previamente picado. Cuando empezamos a desangrar el perejil. Si no tenemos perejil, podemos poner el arroz también. Lo podemos hacer con espinacas. Para darle ese color verde. Y para darle una contextura de hierbas al arroz. Lo podemos también acompañar con cilantro. Muchas veces no podemos conseguir perejil fácil o rápido o ineconómico. Entonces el color verde lo vamos con espinaca. Y la hierbita simulando el perejil lo podemos agregar con cilantro bien picadito. Esperamos que nuestro arroz hierba se seque. Entonces a continuación vamos a preparar nuestra salsa para la carne. ¿En qué consiste? Es muy fácil de preparar. Solamente consiste en cebolla, tomate. Hacemos como especie un bistec para la carne. Partimos el tomate en rodajas. Más bien delgadas. Los tomates ojalá sean más bien, que estén más bien maduros, no tan verdes. Porque entre más maduro esté el tomate, mejor nos va a dar el guiso o la sazón. Cuemos nuestra sartén. Y le hacemos especie de una cama. Una especie de una cama. Cuemos la cebolla. La limpiamos. Llamo nuestra cebolla y limpiamos. Lo mismo, hacemos rodajas de cebolla. Todas estas recetas son ideales para preparar, bien sea una comida rápida, un almuerzo rápido. Mientras que un producto se nos está cocinando, vamos haciendo el otro. Esto es un almuerzo ideal para comidas así livianas, para un invitado inesperado, para personas que les gusta comer algo fácil y rápido. Luego agregamos la carne. Después de haber agregado la carne, agregamos otra vez nuestro tomate. Lo rociamos un poco de sal. Para que nuestro guiso quede en su punto. Acá nuestras papas ya están quedando gratinadas. Están cocinando. Como había dicho en recetas anteriores, diluvimos un poquito de fécula y maíz. La diluvimos en agua fría para agregar acá nuestras papas, para hacer nuestras papas gratinadas. Como pueden ver, nuestras papas ya están hirviendo. Ya pueden estar quedando en su punto. Ahorita todavía un poquito. Pero entonces, mientras que los papas no hierven bastante, vamos a aplicar nuestra fécula de maíz. ¿Para qué? Para que nos dé un espesor. Para que no nos quede tan aguada. Hacemos que no hierva. Volvemos a tapar. Hacemos que no hierva. Y acá vamos mirando nuestro arroz. ¿Ven ver? Van quedando nuestro arroz verde. Van quedando prácticamente ya sacando seco. Revolver un poco. Con el fin de que nos quede un poco más suelto a la hora de estar cocinando. Es el fin de revolver nuestro arroz. Se le dice verde ¿por qué? Porque tiene productos verdes. Más no porque el arroz no va a quedar totalmente verde. Es una forma de llamar a un arroz. Acá seguimos con nuestra carne. Vamos a agregarle un poco de orégano. Un poquito de sal de ajo. Finas hierbas. Listo. Esperemos que nuestras papas ya van a quedar gratinadas. Pues luego así agregarles el queso. El queso casi siempre se lo echamos hasta el final. ¿Por qué? Para hacer si nuestra papa ya quedó lista. Y el queso le dé el amarre que necesitamos. Como nuestras papas ya están quedando en el punto. Podemos observar cómo están quedando. Nuestra textura está quedando un poco más espesa. Entonces ¿qué hacemos ahí? Si ya la veamos que está así espesa. Empezamos a agregarle el queso. Queso doble crema o queso mozarella. Con el fin de que nuestras papas queden más gratinadas. Queden con queso. Si queremos a estas papas como vamos a acompañarlas con un arroz verde. También le podemos agregar un poquito de orégano. De perejil. Y de orégano para que nos dé mejor sabor. Eso ya es opcional si las personas quieren o no quieren. En este caso no se las quiero agregar. Porque como el arroz tiene orégano. Entonces se nos pierde más. Se nos pierde el orégano del arroz con las papas. Entonces queda un producto más bien. Nos queda un producto más bien parecido. Entonces sin embargo en la cocina siempre tratamos de dar. Unos aires de diferencia entre plato y plato. Y de colores para que puedas degustar mejor. Bueno nuestro arroz ya está quedando prácticamente seco. Entonces que hacemos. Lo colocamos en la parrilla como acá lo aparece. Le mermamos un poquito de fuego. Luego llegamos y le adicionamos otra taza más de agua. La gente se dice otra taza más de agua. Si. Con el fin de que. De que el arroz no suba más. Este es el secreto del arroz. Que el arroz no suba más. Y nos quede mejor presentado. Así. Mientras que el arroz se va secando. Va cogiendo más cuerpo. Y va quedando más suelto. Nuestras papas ya están quedando en su punto. Gratinadas como lo deseamos. Le agregamos otro poquito más de queso. Para que nos queden bien, bien ricas. ¿A qué se le dice gratinar? Es todo lo que tenga que ser relacionado con queso. Si te dicen que te van a preparar una carne gratinada, te van a dar una carne gratinada. O sea que es una carne con queso. Todo lo que tenga que ser gratinado es referente al queso. Bueno. Estas papas ya están. A continuación. Vamos montando nuestra sartén. Para que nuestra carne también le vaya estando. Vamos a agregarle un poco de agua a nuestra carne. Para que los jugos de nuestra carne se disperse. Ya que volvimos de nuestra tanda de comerciales. Acá tenemos a continuación nuestra carne ya como está guisándose. Ya quedó guisándose. Ya quedó guis. Ya quedó lista. Nuestro arroz también ya quedó preparado. Nuestras papas también. Luego se debemos hacer bien. Como les decía. Nuestro arroz queda así. Es un arroz verde. No sé el hecho que el arroz va a quedar totalmente verde. Es verde por los ingredientes que le acabamos de echar. Cogemos. El arroz nos queda suave, suelto. Una con textura más bien gruesa. No vamos a pensar que el arroz va a quedar maluco. Ni nada de eso por el estilo. Ya saben, ante todo, muy delicioso. Nuestra carne. Hacemos un poco de guiso encima. Las papas, como pueden ver, gratinadas porque tienen queso. Es una comida muy fácil, muy ideal. Muy rápida, muy sencilla. Lo cual la podemos preparar en cuestiones de segundos. Máximo una preparación de estas dura de 20 a 30 minutos. Así queda nuestro plato presentado. Lo podemos, para adornarle, colocamos unas hojitas de perejil encima del arroz. Para que se nos vea un poquito más bien presentado. Así queda. Lo acompañamos con un delicioso jugo. Para dar una comida más saludable. Recuerden que este es nuestro programa de Cocina en Cocina. El cual lo estamos programando, lo estamos transmitiendo por Tamesis TV. Nuestro canal comunitario. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y recuerden que también nosotros nos mostramos en la página en el Facebook. Tamesis TV. Si quieren preparar o quieren ver más recetas. Están ya en nuestro programa de Tamesis TV. Montado en el Facebook. Que pasen un feliz día, una feliz tarde. Y hasta una próxima oportunidad. Tame un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!